Un lindo proyecto que tenemos junto con el Santi que empieza con este cruce a lo largo del lago como una forma de abrazo al lago que lo venimos charlando hace bastante tiempo es una idea de hace muchos años en realidad cuando empezamos a ver que se empezaron a complicar las situaciones de inmersión en el lago es decir, no un reclamo hacia el político de turno sino un llamado a la atención a la sociedad en general como tenemos que hacer para empezar a cuidar nuestro medio natural y sobre todo nuestro lago que es nuestra fuente de agua es nuestra propaganda más importante para Carlos Paz como centro turístico y nosotros que lo vivimos desde chiquitos cuando realmente era transparente y lo podíamos nadar nos entristece verlo en la situación que está y creemos que no es solo responsabilidad de quien esté a cargo del gobierno en la provincia o en el municipio, sino de la sociedad en general ¿Cómo fue que se unieron para este evento, Magui? Y bueno, Santi está siempre muy cercano con mi papá en todas sus expediciones y ya lo veníamos hablando y que a mí me encantaría hacer algo juntos y bueno, se nos dio esto, charlando Va a ser a lo largo Magui, ¿no? A lo largo Y va a ser el sábado largo en Vialet-Massé Bueno, es el sábado, salimos a las 8, 8 y media más o menos del puente de Vialet-Massé y esperamos tener la llegada acá en el playón que sería muy bueno tenemos una rampa para poder llegar y son más o menos unos 13 kilómetros, 14 con las derivas que tenemos de corrientes y desvíos que son normales en las travesías de aguas abiertas desvías siempre un poco porque te vas de curso porque una pequeña distracción son 50, 100 metros y toda la sumatoria bueno, y eso es lo que trae aguas abiertas aparte es un desafío lindo para hacer va a ser bastante duro por la distancia y porque no tenés ayuda de ninguna corriente estás en un lago que puede estar con viento entonces es demasiado duro lo estamos esperando en la mayor crudeza que puede mostrarnos el lago y bueno, eso es por eso son aventuras son travesías, ¿no? ¿Cómo es la preparación para llegar al sábado? La preparación es muy rara es muy, muy es muy loco bueno, yo hice cruces preparándome en mi habitación es muy loco agarrando pesas haciendo bíceps, tríceps hombros pecho, espalda con mancuernas y fui y me nadé 12 kilómetros o sea, yo hago entrenamiento en seco cuando tengo todas las posibilidades de llegar hasta una pileta o hasta un río entonces, ¿qué hago? improviso me doy maña para todo y por ahí me tiro al piso agarro pesas con mayor volumen con mucho peso y ahí desarrollo mi técnica para nadar después voy al lugar y comienzo a nadar y yo me acomodo muy rápido no sé si tengo escamas pero branquias ay, lo tengo ¿Quién los va a acompañar? viene el CEP la gente del CEP el comisario Brunoni está al tanto para acompañarnos viene la gente de seguridad náutica de la provincia viene Julio Duret un gran amigo que está siempre en mis travesías Carlos Nieto papá de Magui que también está en las travesías conmigo viene Sergio un amigo Sergio Canseco que también me acompaña y bueno siempre un grupo de gente muy cercana a nosotros que entiende y nos apoya en las locuras ¿cuánto estiman que les va a llevar a realizar esta travesía? entre 3 horas y media a 4 horas y media más o menos creo que que tengo un poquito más de fe que Magui de 6, 7 horas en un momento se dijo que bueno que no se podía por ahí usar el lago bueno ¿cómo lo ven ustedes en este sentido? no, no, no no es que no se puede por un lado hay escuelas de de otras actividades que tienen que ver con el agua con entrar al agua y sí se puede sí obviamente se puede pero incluso pasan muchas rarezas por ahí se encuentran peces muertos obviamente porque es un lago que es un embalse artificial suele ocurrir ocurre en cualquier parte del mundo entonces eso es normal natural como también es natural que hace unos días pescaron una carpa de unos 40 kilos entonces el lago que tiene vida sí tiene muchísima vida y como todo se regenera obviamente con con la travesía tratamos de concientizar sobre el cuidado del lago sin querer entrar en una religión verde pero concientizar en lo más normal cotidiano común para el cuidado del lago que no tiren basura por ejemplo desde una playa hasta tirar residuos que te lo arrastre la corriente de la lluvia ¿no? así que son muchas cosas muy sencillas muy prácticas pero aquí hay gente que no las hace sin duda no asorance de la lluvia de la lluvia donde se porta en fortfarbero de la lluvia roto de la lluvia